Bueno familia, con la base llena estamos con Juan Soto. Bueno Juan, una nueva temporada. ¿Cómo te has sentido en este inicio de los entrenamientos primaverales? Después lo que fue el lockout y por supuesto... ¿Qué esperas del equipo para esta próxima campaña? Me siento muy bien, hasta ahora nos sentimos bien físicamente. Parte de béisbol ya poco a poco lo estamos cogiendo, cogiendo el ritmo, cogiendo el timing. Pero hasta ahora nos sentimos bien. Mentalmente, ¿no? ¿Cuánto puede afectar a un pelotero quizás? ¿Romper un poquito su rutina de entrenamiento con todo lo que sufren en el lockout y ya estás de vuelta al terreno? Para mí, esto se ve un poquito incómodo, pero sabemos que todo fue para un bien. Y que todo lo que hicimos fue para la mejoría del juego. Entonces, para mí no es mucha frustración mental, sino preparación. Al final del día tenemos que prepararnos como quiera para empezar la temporada. A los Nationals, ¿cómo ves al equipo? ¿Cómo ves la estructura y las incorporaciones que han hecho? Por supuesto, llegar a Nelson Cruz, que puede sumar muchísimo al equipo. ¿Cómo ves todo lo que puede hacer este equipo? No, me siento muy bien en todo lo que han hecho. Han hecho varios movimientos buenos. El bullpen se ve bien. Hay muchos lanzadores nuevos que se ven muy bien y ready para empezar la temporada. Y, sabe, añadimos un pato más al line-up. Y se siente bien tener personas así que estarán ahí aportando buenas cosas para el equipo. ¿Qué esperamos de Juan Soto en esta nueva campaña? Para mí, lo mismo de siempre. Seguir jugando fuerte, daré el 100% de mí. Y con Dios mediante veremos qué pasa. Un saludo para toda la fanática latinoamericana que te sigue a través de ¿Qué pasa MLB? Un saludo para toda mi gente. Les quiero mucho, de verdad. Gracias por las bendiciones y las oraciones que hacen por nosotros. Y se les quiere un montón. Gracias, Juan.